Cansado de que tu PC te diga que puedes o no puedes hacer. Cansado de la lentitud, los virus y de que te obliguen a cambiar de hardware. Si estás buscando una alternativa, no busques más. Si ya viste mi video anterior sobre Zorin, esto es lo que estabas esperando, un recorrido completo por la nueva versión 18, con todo lo que cambió y todo lo que ahora puedes hacer. Y si nunca usaste Linux, este video también es para ti. Zorin OAS es un Linux fácil, pensado para cualquier persona. No necesitas ser experto. No necesitas saber nada de código, ya viene con todo lo que necesitas para empezar a usarlo, como si fuera un sistema nuevo, pero sin los límites de siempre. Y lo mejor es que al final del video no solo vas a saber cómo se usa este Linux paso a paso, sino que vas a poder instalarlo tú mismo, hoy mismo, y todo esto en menos de 10 minutos. Una de las grandes ventajas de Linux, y de Zorin en particular, es que te da más control sobre tu PC sin complicarte. No hay licencias que pagar. No necesitas antivirus. No hay actualizaciones forzadas ni programas innecesarios ocupando espacio. Y si tu computadora ya tiene algunos años, vas a notar la diferencia, más velocidad, más estabilidad y una sensación de libertad que no tenías antes. Además, esta nueva versión de Zorin OS incluye una renovación profunda de componentes internos, como los Travers del sistema. Esto significa mejor compatibilidad con más dispositivos y mayor velocidad, especialmente en computadoras más nuevas. Todo fue optimizado para que el sistema se sienta ágil desde el primer arranque. Vamos paso por paso. La primera gran renovación está en el diseño. Todo fue pulido para que se vea moderno, fluido, limpio. El panel flotante, los bordes redondeados, los nuevos íconos. Todo se siente más premium. Si vienes de Windows o de Mac, no te vas a perder. Desde el menú de apariencia puedes cambiar el estilo del escritorio con un solo clic. Y si quieres personalizarlo más, también hay nuevas combinaciones de colores para los menús y ventanas. El sistema ya viene listo para usarse. Sin tener que instalar nada extra. Ya tienes un visor de PDF. Ya tienes un reproductor de video que soporta todos los formatos comunes. Y ya tienes una suite de oficina completa, LibreOffice, compatible con archivos de Microsoft Word, Excel y PowerPaint. Todo funcionando desde el inicio. El panel de configuración también fue reorganizado para que sea más intuitivo. Aquí puedes cambiar el fondo, ajustar la resolución, configurar el sonido o activar el ahorro de energía. Todo está donde esperas que esté. Y si vas al administrador de tareas, puedes ver claramente que está consumiendo recursos. En la mayoría de los casos, vas a notar que tu PC ahora se siente más ligera. El navegador ya viene instalado. Puedes usar Chrome, Firefox o el que prefieras desde la tienda. Y hablando de eso, instalar aplicaciones Sensorin es igual de fácil que en tu celular. Solo entras a la tienda de software, buscas la app, haces clic en instalar y listo. Así de simple. Así de seguro. Esta es la forma recomendada de instalar programas Sensorin. Todo lo que está ahí fue revisado y preparado para que funcione bien en este sistema. No necesitas buscar en internet ni preocuparte por virus. Pero, si alguna vez no encuentras una app en la tienda, también puedes instalar archivos, dev descargados desde sitios confiables. Solo haces doble clic y se instala como cualquier programa. Aunque repito, este método es secundario. Siempre que puedas, usa la tienda. Ahora bien, ¿qué pasa si tienes un programa de Windows? Sensorinos 18 mejoró mucho la compatibilidad. Si haces doble clic en un instalador, EXE, el sistema lo detecta y te guía. A veces te ofrecerá una alternativa en la tienda. Otras veces podrás usarlo con la ayuda de una herramienta como Battles. Battles te permite ejecutar aplicaciones de Windows dentro de un entorno separado. Es como una burbuja. No afecta tu sistema. Es ideal para programas específicos que no tienen versión Linux. Simplemente eliges el tipo de app que vas a instalar, y Battles prepara todo por ti. Pero atención, esto es opcional. La mayoría de las cosas que necesitas ya tienen versión Linux o se pueden hacer desde el navegador a no ser por algunas apps profesionales. Por ejemplo, Photoshop todavía no tiene soporte oficial en Linux. Pero puedes usarlo desde la nube si tienes una cuenta de Adobe. O bien, puedes probar alternativas como Gimpocrita, que son completamente gratuitas y funcionan muy bien. Otro punto clave, los juegos. Sensorinos 18 ya viene listo para jugar. La compatibilidad con juegos de Windows ahora ya está activada por defecto en Steam. Solo instalas Steam desde la tienda y puedes empezar a jugar. También puedes usar Heroic Launcher si tienes una cuenta en Epic Games. Y si tienes juegos sueltos o instaladores, puedes gestionarlos con Battles. ¿Quieres saber si un juego funciona en Linux? Puedes buscarlo en ProtonDB o directamente en YouTube. Escribe el nombre del juego seguido de la palabra Linux. Siempre hay alguien que ya lo probó. Y si hay un programa que solo funciona en Windows y no quieres renunciar a él, puedes instalar Windows dentro de Sorin usando Boxes. Es una máquina virtual. Simple, rápida, integrada. Ideal si necesitas usar un sistema aparte sin tener que reinstalar todo. Ahora, vamos al paso más importante, como instalar Sorin en OAS. Primero, ve al sitio web oficial de Sorin y luego descarga la versión Core. Después, descarga la herramienta Hecha. Con ella vas a crear el USB de instalación. Necesitas un pendrive de al menos 4 GB. Selecciona el archivo de Sorin, selecciona el USB y dale a Flash. Recuerda, se borrará todo lo que haya en ese pendrive. Cuando termine, reinicia la computadora y entra al BIOS. Esto se hace presionando una tecla al encender la PC, suele ser del F2 o F12. Busca la opción Bot y pon el USB como primer dispositivo de arranque. Si el sistema no arranca, tal vez tengas que desactivar Secure Boot. Y si tienes una tarjeta NVIDIA muy nueva, Sorin te da una opción especial con controladores incluidos. Cuando inicies desde el USB, selecciona Probar Zoran OAS. Esto te permite ver si el Wi-Fi, el sonido, la pantalla y todo lo demás funciona bien antes de instalar. Si todo está bien, haz doble clic en el icono de instalación. En el asistente, deja marcadas las dos casillas para instalar controladores y códex. Borra el disco, pero copia tus cosas antes. Después elige tu país, pon tu nombre, una contraseña segura y listo. Cuando termine, reinicia, quita el pendrive y ya tienes Sorin o AS instalado. Tu PC tiene una nueva vida. Un sistema moderno, rápido, seguro, sin virus y sin límites. Y si quieres aún más velocidad, no te pierdas mi otro video sobre Linux Med. Es otra alternativa fácil, pero mucho más liviana. Ideal para computadoras realmente antiguas. Y lo mejor de todo, no hay un solo camino. Hay distribuciones Linux diseñadas para que todo funcione sin pensar, y hay otras que te dan control absoluto sobre cada detalle. Pero siempre, la decisión es tuya. Si este video te aclaró las dudas, deja un me gusta y suscríbete. Y cuéntame en los comentarios, ¿cada cuánto actualizas tu PC? ¿Te está resultando fácil seguir el video? Yo soy Linux para NOOPS, y como siempre te digo, vieja o nueva, con Linux tu PC siempre revive. Nos vemos en el próximo video.